Bueno, estamos en la ruta nacional número 3, para el terraferencia estamos más o menos frente al cartel de Yondir y mira, hay ovejas sueltas, unas cuantas, pero peligrosamente estas están aquí al borde de la ruta vamos a intentar ahuyentarlas, ahora que no viene ningún auto, para que se vayan hacia el lado de adentro por lo menos fuera, fuera, fuera kilómetro 953 mirá, ahí está la ruta, acá están las ovejas allá tenés otro montoncito más, estos son los animales sueltos, realmente es un verdadero peligro bueno, no sabemos cuánto van a durar, porque si encontraron el pastito verde acá, en cualquier momento vuelven y ahí las tenés Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo 455, Viedma Carnicería La Diagonal, tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales, instagram, arroba carnicería la diagonal 2020, facebook, carnicería la diagonal, whatsapp 2920 47 87 10, dirección Garrone 30 Mini Mercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días, Colón y Lorenzo Martínez, Patagones Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos, visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe El Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma Viedma Viedma